A todos los pequeñines, a los papás de los pequeñines, por favor nos llamen hasta su lugar para poder iniciar una señal, una señal por parte de Lupita y su corte de honor ¿Todo listo Lupita? Perfecto, un fuego en la pista y esto dice así Vamos fuerte, el aplauso para Lupita y su corte de honor It was just two lovers, sittin' in the car, listenin' to blood, fallin' for each other Pickin' on the skies, feelin' super childish, no Donald Glover, missed all from my mother Like, where you at tonight, kind of all about it, I was all alone I'm gonna get the love for my life, she's got political skin, my radiant pain in the night I don't need no light to see you shine It's your God, you're strong, you're strong, you're strong ¡Gracias! 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 ¡Gracias, corrado! ¡Gracias, corrado! y ya nos repito y soporte así que continuamos, damas y caballeros, con este tema el balso oficial de